Les saludan desde Tucupita, en del Tamacuro, Mercedes Marín, en la ruta electoral para la Nación Radio, en la cooperativa Elecciones 2021, de cara al 21 de julio. Cuatro grupos destacan en este proceso electoral en el Tamacuro, por un lado el PSDV, o partido de gobierno, con Lisseta Hernández como candidata a la gobernación, y sus cuatro alcaldes, todos a la reelección. Frente a una oposición, si se quiere, dividida. La mesa de la Unidad Democrática, con Bernalda Suárez como candidata a la gobernación, y sus candidatos optando por 75 cargos de elección popular. La alianza democrática con Abraham Gómez, a la gobernación con una plataforma de varios partidos, ofreció su nombre, y el PSB, o partido del Gallo Rojo, quien se lanza, por esta vez, separado del partido de gobierno, con Ángel Gascón, a la gobernación. La abstención siempre ha sido el mayor contrincante de los candidatos del PSDV y los partidos del gran pueblo patriarca. Del Tamacuro, con una geografía bien accidentada, tiene cuatro municipios. Tupupita es el municipio capital, Casacoima, son estos dos municipios a los que se puede llegar por vía terrestre. Pedernales y Antonio Díaz, que es un municipio completamente fluvial. El Tamacuro tiene una población votante de 129.869 electores, que representan el 0,61% del electorado nacional. Sin embargo, está muy entusiasmado, y se siente el entusiasmo en la calle, de ir a las mesas de votación el próximo 21 de noviembre. Se despide desde Tupupita, en Del Tamacuro, en la ruta electoral para La Nación Radio Mercedes Marín. Cumple con tu deber. La Nación Vota 2021